Acompáñanos, es momento de la revista cultural del movimiento antorchista. En Antorcha TV. Está mi corazón llorando su pasión, su pena y la antigua condena, escrita por los dos. Afuera creo ver tu sombra renacer, serena, bajo del mismo sol que un día se llevó tu voz. Tu voz, tu voz, tu voz, tu voz existe, tu voz, tu dulce voz, tu voz persiste, anida en el jardín de lo soñado. Inútil es decir que te he olvidado porque tu voz, tu voz, tu voz, tu voz existe, anida en el jardín de lo soñado. Inútil es decir que te he olvidado. Inútil es decir que te he olvidado. Tu voz existe, tu voz, tu dulce voz, tu voz persiste, anida en el jardín de lo soñado, inútil es decir que te he olvidado porque tu voz, tu voz, tu voz, tu voz existe. Anida en el jardín de lo soñado, inútil es decir que te he olvidado, anida en el jardín de lo soñado, inútil es decir que te he olvidado.